muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado es su fuente confiable de información automotriz en este vídeo les voy a traer los 5 autos americanos o estadounidenses que tú debes comprar pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre estará haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente ustedes no se quieren perder sin más que añadir comencé amigos en mis redes sociales me han hecho muchas preguntas respecto de vehículos norteamericanos o estadounidenses y yo entiendo perfectamente porque la gente anda buscando este tipo de vehículos si bien es cierto que en latinoamérica los vehículos que reinan son los japoneses incluso muchas veces en el mismo mercado norteamericano los japoneses reinen el tema está en que los japoneses muchas veces son muy sobrevalorados tienes razón lo que dice además hay personas que les gustan los vehículos estadounidenses y por eso yo el papá de los autos su fuente confiable de información automotriz les he hecho este listado de cinco vehículos estadounidenses que ustedes deben comprar son vehículos usados son vehículos que tienen su tiempo pero son vehículos que definitivamente pueden resolver tu problema de transportación o de trabajo hacerlo de forma económica siendo confiables y como no siendo vehículos que relativamente no tienen grandes fallas y por esto los escogí vaya eso explica muchas cosas básicamente mis amigos son buenas alternativas a los vehículos japoneses en este caso y bueno amigos tenemos el ford fusion del año 2009 resulta mis amigos que este ford fusion es un sedán mediano que puede competir perfectamente con los toyota carry con los honda acol ese tipo de sedanes y este específicamente del 2009 es de los que mejor ha salido resulta que tiene disponible motorizaciones de 2.3 litros cuatro cilindros y motor 3.0 de seis cilindros se podía conseguir con traición en las cuatro ruedas y tracción delantera como ya les había dicho es un sedán mediano que no tiene grandes fallas y que por tanto resulta ser una opción bastante llamativa en el mercado de vehículos de segunda mano o de vehículos usados si me preguntaras a mí qué versión yo escogería yo obviamente me decantaría por el que tiene el motor de cuatro cilindros y esto porque por su consumo y o economía de combustible ese miserable es un genio ya saben que los precios del combustible hoy en día están por las nubes y bueno en conclusión del ford fusion puedo decir que es un vehículo cuyos principales componentes motor transmisión delantero etcétera etcétera no tienen grandes fallas comunes y esto lo hace un vehículo muy viable un vehículo usado bastante atractivo y el vehículo número 2 de este listado mis amigos es el ford expedición también del año 2009 resulta que este es un vehículo todoterreno de los de verdad con su configuración de carruselías sobre chasis es un vehículo de tamaño familiar realmente le caben siete pasajeros de forma cómoda y sin ningún inconveniente ya saben todos hemos visto el tamaño de estos ford expedición es una camioneta a veces bastante cómoda amplia y potente su motor de ocho cilindros obviamente no podría ser de otra forma es un v8 5.7 litros ahí mi madre que produce más de 300 caballos de fuerza lo cual es más que suficiente para mover cómodamente este vehículo su transmisión automática de seis velocidades y el torque que este vehículo produce es nada más y nada menos que de 365 libras-pie de torque o por lo menos esas eran sus especificaciones cuando el vehículo era nuevo no tengo pruebas pero tampoco dudas hoy en día ya saben tiene sus años los vehículos van perdiendo potencia van perdiendo skills en el tiempo pienso que si tienes una gran familia este es un vehículo que definitivamente tienes que tomar en cuenta para comprar y esto porque porque es un vehículo muy cómodo muy amplio y que tiene la seguridad suficiente pero cuidado su consumo de gasolina es bastante alto y no es para todo el mundo resulta que aunque la consigas a buenos precios en el mercado de segunda mano debes tener en cuenta que su mantenimiento resulta ser bastante alto especialmente en cuanto a su consumo de combustible se refiere vaya no encuentro fallas en su lógica y mis amigos pasando al tercer vehículo de este listado tenemos el chevrolet tahoe del año 2013 como ya saben siempre les he dicho en mis redes sociales o en otros vídeos que en mi opinión los vehículos de alta cilindrada de general motor suelen ser lo mejor que ellos fabrican y esta no es una excepción estamos hablando de una camioneta suv familiar con la arquitectura antigua de carruselías sobre chasis como no todo esto al igual que el vehículo anterior en este mismo vídeo teniendo capacidad para llevar hasta siete pasajeros de forma cómoda con todo y equipaje oigan esto su motor es de 5.3 litros v8 es un motor bastante capaz que produce unos 320 caballos de fuerza no podía ser de otra forma tratándose de estos vehículos de estos tamaños y obviamente siendo un vehículo que pesa más de 7 mil libras necesitas un motor bastante potente resulta tener muchas amenidades mucho equipo pero aquí lo realmente importante lo que debes ver lo que debes buscar son buenas condiciones mecánicas en cuanto a su motor y su transmisión tienes razón lo que dice que resulta ser lo más importante en un vehículo una vez verifica sexto compras el vehículo debes mantenerte dándole valga la redundancia su mantenimiento adecuado para que así puedas durar muchos años con este vehículo sin inconvenientes mayores ojo cuidado es un vehículo de alto consumo de combustible es un vehículo que no es para todo el mundo y por tanto debes tener muy en cuenta de este factor antes de volcarte a comprar un vehículo de estos y mis amigos el cuarto vehículo de esta lista es el pontiac vibe del año 2002 al 2010 es decir toda la generación del pontiac vibe todo el tiempo de fabricación del mismo y comienzo informándoles que su motor es un 1.8 litros 4 cilindros y es un motor nada más y nada menos que de la marca japonesa toyota así es mis amigos al igual que su transmisión y esto por qué porque fue un vehículo que se hizo en colaboración con esta marca japonesa se trata nada más y nada menos que del hermano gemelo del toyota matrix y por tanto y siendo hermanos gemelos comparten lo que es la mecánica la motorización y su transmisión lo cual hace que sea un vehículo a pesar de que sea de una marca que quizá no tenga tanta reputación como la marca japonesa toyota sin embargo este modelo en específico es un vehículo definitivamente que tiene la calidad de la marca japonesa toyota aunque sea bajo el sello de pontiac recuerden que estamos hablando de un motor de 1.8 litros 4 cilindros siempre que tenga este motor el pontiac vibe es recomendable como no y como poca gente sabe esto este es un vehículo que resulta ser una muy buena alternativa a vehículos japoneses que están sobrevalorados y puedes comprar un vehículo a precios bastante razonables pero un vehículo bastante confiable a la vez y mis amigos hago la aclaración de que es con el motor de 1.8 litros 4 cilindros porque hay una versión de este pontiac vibe gt o gt que tiene la variante de motor 2 azfe del que tanto he hablado en mis redes sociales y en este canal que es un motor con bastantes problemas es un motor que consume muchísimo aceite es un motor que resulta ser problemático a mediano en largo plazo tengo miedo por sus defectos de fábrica por tanto si ese pontiac vibe es versión gt y tiene motor 2 azfe no lo compres si tiene el motor 1.8 litros 4 cilindros tiene el sello de recomendado por el papá de los autos su fuente confiable de información automotriz ese soy yo y bueno amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo deben suscribirse a este canal porque resulta que les encanta mi contenido así que por qué no te dale un chance suscríbete ya dejaste tu like está aquí abajo bueno pues continuamos con el quinto vehículo de este listado y mis amigos el quinto y último vehículo de este listado de cinco vehículos estadounidenses usados que tú debes comprar tenemos el gmc canjon del año 2012 es una camioneta pick up en este caso está equipada con un motor de cinco cilindros en línea 3.7 litros puedes conseguirla con transmisión manual o automática resulta que es una camioneta pick up que evidentemente está hecha para trabajar obviamente no trabajos muy pesados cuyos dueños están bastante satisfechos con ella porque resulta ser un vehículo muy confiable que no da grandes fallos más allá que los fallos que dan normalmente vehículos con esta edad y obviamente siempre y cuando se le dé el mantenimiento adecuado la puedes conseguir en configuración de doble cabina cabina y media y cabina sencilla simplemente una camioneta para trabajar que resulta ser una muy buena alternativa a las camionetas pick up japonesas que todo el mundo quiere que venden en el mercado y que obviamente por eso están sobrevaloradas es decir que básicamente es el intento de comprar una pick up que sea confiable y sin irte a la quiebra en el intento y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención gracias